Hoy vamos a hablar sobre nuestra relación a larga distancia Es un video un poco diferente a lo que hemos estado haciendo últimamente porque es un poco triste pero yo pienso que es una historia que tenemos que contar porque hay mucha gente que está en esta situación y siento que va a ayudar a muchas personas ¿Cómo empezó todo? En enero del 2015 nosotros decidimos venir a vivir a Miami, a Estados Unidos Yo empecé a estudiar en la Universidad de Miami y Alexei empezó a trabajar en una compañía de ballet como bailarín Todo estaba muy bien hasta que un día me ofrecieron otro contrato en otra ciudad que se llama Milwaukee Este contrato le ofrecía un mejor pago, mejores beneficios, mejor horario de trabajo, mejor todo Por alguna razón se nos hizo imposible obtener los documentos legales para empezar trabajo en Milwaukee Y cuando la compañía donde él estaba trabajando se enteró de todo lo que estaba pasando se molestaron y decidieron cancelar su visa de trabajo de un día para otro lo que nos forzó a nosotros a buscar una solución para Alexei en 30 días ya que tenía que salir de Estados Unidos De uno nosotros empezamos a buscar otras opciones de trabajo para mí en los países cercanos como México, Ecuador, Chile Inclusive en una oportunidad empezamos a contactar a la gente en Rusia en caso de que tenía que regresar para allá y de verdad que tenían muy pocas opciones sobre la misma para esta situación Y en este tiempo Alexandra estaba estudiando, estaba en el segundo semestre de la carrera O sea, todavía me faltaban tres años completos Tampoco podía salir conmigo, tenía que seguir con los estudios Y bueno, a la final Alexei se tuvo que ir de Miami en menos de tres semanas Y se fue primero por un tiempo a Venezuela Y después se terminó mudando a Ecuador donde trabajó por casi un año Y finalmente a Chile donde estuvo trabajando por tres años El primer año de nuestra relación fue terrible, muchas lágrimas, depresión No sabíamos qué es la relación a larga distancia No teníamos ni idea Para nosotros yo creo que lo más difícil fue no tener una luz al final del túnel No saber qué iba a pasar No sabíamos qué tenía el futuro No sabíamos cuándo íbamos a volver a vernos Y económicamente tampoco estábamos muy estables Como para estar viajando cada dos meses a vernos uno al otro Y sí, fue muy duro En noviembre de este año, Alexandra tenía depresión Porque estaba sola en la casa donde vivimos juntos por mucho tiempo Y me llamó un día, yo estaba en Ecuador Estaba llorando y me dijo que ya voy a dejar todo Me voy para Ecuador y vamos a vivir juntos Y no sé qué vamos a hacer ya, no puedo más Pero yo la calme ¿Por qué tenías? Pero ahora sí puedo reírme Pero sí, fue muy frustrante Al principio del 2017 yo terminé mi contrato en Ecuador Vine a Miami por casi un mes o un poquito más Y me quedé aquí con Ale, felices Pero el mes pasó volando La última semana de estas vacaciones fue terrible Lo único que hicimos fue llorar todos los días Y hablar y ver cuando nos volvamos a volver a ver Era otra incertidumbre porque empezaba un país nuevo Un trabajo nuevo Económicamente no sabíamos cómo iba a ser todo otra vez Y yo todavía me faltaba año y medio O dos años Dos años Estudios Entonces empezaba otra vez todo desde un principio igual Yo creo que uno de los momentos más difíciles cuando estás en una relación a distancia Son las despedidas en los aeropuertos Los aeropuertos son horribles Horribles Es que me acuerdo y me apago así Ya venganos a llorar A veces era más fácil despedirnos cuando estábamos unos días juntos nada más Que cuando estábamos un mes juntos Porque ya estábamos otra vez nuevamente acostumbrados a la rutina juntos Y luego otra vez se va y quedó uno solo Y yo creo que es triste A costumbre también Sí Ese año yo empecé a trabajar en Chile Y entonces desde ese tiempo nosotros estuvimos más separados que nunca Porque yo estaba en Chile y Alexandra estaba en Miami Chile es bastante lejos de Miami Son casi como 10 horas de vuelo Pero aunque estábamos más lejos también había buenas noticias Y es que económicamente los dos estábamos más sólidos Por decirlo de alguna forma Y teníamos la posibilidad de cada dos o tres meses Yo viajar a Chile o Alexei viajar a Miami para vernos Y eso era mucho mejor que el primer año que fue horrible Todo el dinero que teníamos siempre gastamos en los viajes para vernos Y decidimos que siempre los pasajes los íbamos a pagar mitad y mitad Ya que siempre uno tenía que viajar Al final del 2017 yo empecé a pensar en nuestro compromiso Porque ya llevamos cuantos siete años juntos Entonces ya llegó la hora Y entonces desde ese tiempo empecé a ahorrar para el anillo Y eso fue un buen año porque ya era el 2018 y era febrero Y entonces quiere decir que en mayo ya era mi graduación Y ya iba a terminar mi universidad Y teníamos libertad de viajar a donde sea Yo vine para este día muy importante para Alexandra a Miami Para la graduación Y el día siguiente en la mañana yo la invité para desayuno Y traje mi anillo, claro Y ahí propuse ser mi esposa Nosotros siempre buscamos opciones para terminar nuestra relación a larga distancia Pero siempre nos molestaba algo El plan siempre fue terminar la relación a distancia en el 2018 cuando yo me graduara Pero siempre había un papel legal, una visa, un pasaporte que se estaba vendiendo Un pasaporte venezolano a punto de venderse Siempre había algo que nos impedía hacer esa transición de yo a Chile o a Alexei a Miami O lo que sea Nos parecía siempre imposible Y el 11 de agosto me acuerdo de ese día Nosotros decidimos terminar nuestra relación a larga distancia De un día para otro Estábamos hablando por Skype y dijimos Ay ya, no, dijo él, no yo Digo, no importa, vamos a cobrar un pasaje Buscamos pasaje, voy a renunciar Y ahí vemos Lo que pasa con las relaciones a distancia Nos dimos cuenta, por lo menos en nuestra situación Es que nunca van a estar todas las estrellas alineadas Para que todo salga perfecto Nunca la situación va a ser perfecta Nunca van a tener los dos trabajos en la misma ciudad Y todo perfecto Entonces decidimos que es un riesgo que hay que dar Una persona se tiene que mudar y tenemos que dejarlo todo Y bueno, así Alexei compró un pasaje para el 21 de agosto Muy cumpleaños Y yo estaba aquí para tu cumpleaños Con todas mis cosas Todas sus cositas las trajo, pero cero papeles No teníamos papeles, no teníamos opciones de nada Y bueno, buscamos un abogado Pero por lo menos tenía un poquito de dinero ahorrado Sí, tenía dinero ahorrado Y eso nos ayudó Sí, teníamos para pagar parte de la boda Teníamos para pagar el abogado Teníamos para solucionar los papeles y la visa Que gracias a Dios solucionamos Y así fue como terminó nuestra relación a larga distancia Sí, con un final feliz Muy feliz Y bueno chicos, espero que les haya gustado nuestro video Y si están en una relación a larga distancia Les quiero decir You can do it Nosotros tomamos el riesgo Terminamos con nuestra relación a la distancia en un día Pero eso fue necesario para seguir con la vida Y decidimos que todos los problemas de la vida vamos a resolver juntos Y nunca más vamos a separarnos Ay, te amo Los queremos Chao amigos Bye Suscríbanse ¡Suscríbete!